Hola collitos y collitas, hoy los traigo aquí al centro de Tampico porque les voy a presentar tres platillos típicos de aquí de Tampico así que si ustedes son originarios de aquí o si vienen de visita, si piensan venir de visita aquí en Tampico pronto pues acompáñenme a conocer estos platillos típicos para que ustedes los puedan probar y conozcan un poco más de la gastronomía de aquí de Tampico que es muy interesante, vengan bueno y ahora estamos aquí en el mercado de Tampico en el área de comidas y pues aquí se venden muchos mariscos por lo que me estoy dando cuenta la verdad yo no había venido aquí pero hoy venimos a probar esto que son las empanadas de salpicón yo he comido las empanadas de salpicón en muchos lugares y la verdad soy fan de estas empanadas puedes encontrarlas también de jaiba, de camarón, de varios sabores pero yo creo que la especialidad de aquí de Tampico son las de salpicón y pues estuve leyendo por ahí por internet que el salpicón se hace con carne de res pero ya que estamos aquí en Tampico, en cualquier lugar que te ofrezcan salpicón aquí en Tampico va a ser de pescado yo no como carne de res ni de puerco así que qué mejor que este salpicón sea de pescado es pescado desmenuzado en trocitos y con una mezcla de varias cosas, varios ingredientes, varios sazonadores y bueno este lugar en el que lo compramos se llama la isla del encanto y vamos a probarlo y claro que tiene sentido que este salpicón sea de pescado porque pues Tampico es un puerto estamos rodeados de agua así que tenemos acceso a los mariscos más frescos que son pescados alrededor de todo este lugar así que vamos a probarlas y claro, claro que es un platillo que les recomiendo probar cuando vengas aquí a Tampico o si eres de aquí de Tampico y no lo conoces, no sabes de lo que te estás perdiendo aquí podemos ver que nos lo servieron con un poco de ceviche, unas tostaditas, nuestras salsitas, magis, valentina y esta que es el pulpito, muy famosa de por aquí, el pulpito y un poco de ensalada vamos a probarla, esto me costó 100 pesos por 3 empanaditas de salpicón así que vamos a probarlas y les digo qué tal en unos momentos bueno pues ya me acabo de ver acabé las empanadas, la verdad pensé que no me las iba a acabar porque no traía hambre y me las acababa de comer pero estuvieron muy buenas la verdad y por eso no, ya, 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 estaban recién hechas, estaban muy buenas y dije ya, ya, me las voy a comer todas y me las comí empanadas de salpicón de la isla del encanto, recomendadas, sí, la verdad, 100% como les digo, creo que las empanadas de salpicón es algo muy típico de aquí de Tampico, en los lugares de mariscos y pues sí, puedes encontrar muchos restaurantes de mariscos de mariscos muy frescos porque como les digo, estamos en Puerto y por todos lados tenemos lagunas, mares, ríos, en los que podemos pescar y sacar pescado, muy fresco bueno, ahí estamos aquí, con Bertín, que nos está ayudando a grabar hoy hola amigos y coñitas, aquí andaba hoy comiendo empanadas no, que no quieres que salga, va y creo que sí le gustaron y valió la pena el precio o no sí, la verdad sí digo, yo no puedo comer esto, soy alérgico pero sí vi que lo disfrutó muy bien le dieron salpicón pero no, ni siquiera lo pillé no, es ceviche, ceviche ah, ándale, ceviche de camarón es que soy alérgico es alérgico al ceviche pero no al salpicón, imagínate yo no puedo comer eso, pero qué bueno pero ahorita lo vamos a llevar a comer a una torta de la barda sí, vamos a ir a analizar la anatomía de una torta de la barda para que disfruten el contenido también para que lo compartan, ¿no? y todo el rollo y vamos a ir a tortas bravas aquí abajito, aquí en la aquí mismo sí, pues en la barda de la aduana ahí vamos a ir ahorita miren, hace un momento estábamos ahí arriba ahora vamos hacia acá abajo bajamos por aquí, por aquí, por aquí y pues vamos a ir hacia las tortas que están por allá por la plaza de allá miren, está lo cortando porque creo que se puede hacer con 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 un acompañado ahí va el tren ahí va el tren a la tradicional observada eso todavía aquí en el arte se lo aplicamos bueno y pues ya estamos aquí en las tortas de la barda y pues, ¿qué les digo? vamos a comer la mítica torta de la barda de aquí de Tampico y este es el plastillo estrella de aquí de este lugar el más conocido y característico de Tampico claro que como turistas tienen que tener una parada obligatoria en este sitio ya que estamos en el lugar exacto en el que se inventaron las tortas claro que se venden en muchos lugares alrededor de Tampico pero este sitio es el más auténtico porque como dije aquí se inventaron no solo son famosas porque sí estas tortas tienen toda una historia que contar la historia se remonta a 1928 los años 1600 a inicios del siglo pasado y bueno como les dije estamos con Bertín que lo trajimos a que se comó una torta de la barda porque pues yo no como carne me la voy a fusilar yo me la voy a fusilar oye y aquí hay varios puestos que dicen ser los originales y pues sí no sabemos si es cierta cuál sea el original pero pues Bertín nos trajo a esto a este puesto que nos recomendó él que son las tortas bravas tortas bravas son las más ricas de aquí ahora sí que de la barda porque he ido a otros lugares y la verdad he recibido como que un trato diferente y si no me ha gustado aquí me han tratado muy chido tengo yo creo que ya desde que era adolescente consumiendo aquí de hecho creo que antes se llamaba tortas yoya si no me equivoco que de hecho yo ya llevo a ser mi vecina ahí en el cascajal y aquí es mi lugar favorito para comer una torta de la barda oye vamos a contar un poco de la historia de estas tortas de la barda bueno que mucha gente como buen tan pequeño pues te tienes que saber esa historia en los años 1600 bueno esta historia empieza por allá por alrededor de los años 1920 1930 ajá por allá por esos años y pues Tampico era un pueblo un pueblo muy chiquito un puerto aquí atrás de nosotros atrás de esta era la zona portuaria esta parte de aquí entonces llegaba gente de diferentes partes del mundo como era zona portuaria entonces aquí entraban y salían llevaban mercancía entraba mercancía y aquí pues se originaron las tortas de la barda ajá había un gran flujo de gente hace rato mencionábamos que realmente nosotros no sabemos quien fue el inventor de la torta de la barda hay muchas leyendas hay muchas versiones de quien la inventó sin embargo tenemos un dato de que anteriormente las tortas de la barda eran hechas con sardinas imagínate y aquí en esta donde actualmente nos encontramos pues no es la la barda como tal la barda como tal era pegada a la aduana que está aquí a espaldas de nosotros pasando las vías y pues sí como decíamos había un gran flujo de gente la receta de la torta de la barda se ha ido cambiando con el paso de los años pero pues claro que en este sitio en el que hoy nos encontramos se originaron ¿por qué se llaman de la barda? porque había una barda justamente del otro lado de la aduana en el que se ponían los vendedores a vender tortas y así que la gente empezó a llamarlas como comúnmente ah las tortas de ahí de la barda de la barda de la barda así que se quedó se quedó ese nombre para una receta pero pues la receta que hoy en día conocemos todos ¿cuál es? cuéntanos la anatomía de una torta de la barda la torta de la barda está compuesta por el pan base que es un bolillo pan francés lleva queso de puerco lleva queso amarillo lleva queso blanco este ¿cómo se llama? aguacate chorizo lleva también carne deshebrada y la esta ricura que está aquí que en diferentes lugares se hacen diferente pero aquí es mi salsa favorita es una salsa verde de chicharrón y personalmente soy cliente de aquí frecuentemente y me dan chicharrones secos que yo le incrusto adentro de la torta y su tradicional bebida ¿no? que pues un squid de hierro icónico de aquí de Tampico también que se acompaña muy bien con esta torta de la barda es muy buen complemento y pues ah lleva también frijoles se me estaba olvidando que también lleva frijoles negros lo que es van embarrados en el pan era una parte importante y se me estaba olvidando nada más porque lo vi que aquí está manchado a mucha gente no le gusta esta torta de la barda porque dicen que pues es una combinación muy extraña le meten todo lo que encontraron ahí en el refri hay gente que come torta de chilaquiles imagínate o sea no entiendo por qué dicen que esto es una combinación extraña ahora sigue comiendo lo fresco del queso blanco lo fresco de un chorizo lo fresco del aguacate lo fresco de todo lo que lleva aquí o sea realmente hay tortas más bizarras que estas y no sé por qué las en el fuchi si mucha gente hay opiniones muy divididas en esto que es la torta de la barda mucha gente la ama porque es un icono de aquí de Tampico pero mucha gente ni siquiera se atreve a probarla por eso mismo que cree que es una combinación muy extraña y bueno vamos a mencionar un poco del squeeze de hierro que esto no nos patrocina la femsa ni la coca ni nada pero aquí está saliendo que es icónico también es un sabor un poco acaramelado ¿no lo has probado? no la verdad nunca lo he probado igual sí lo voy a probar vamos a probarlo lo va a probar vamos a hacer la primera vez de que Koi está probando una icónica bebida huele anís huele pruébalo pruébalo no me gusta a distancia sabe a doctor pepper más o menos sí es una bebida caramelizada vainilla tiene toque de vainilla sí vainilla anís algo acidito también percibo notas de gengibre como el el de las bebidas el gastrovinos bueno pero si este realmente si eres un turista tienes que probar hacer una parada obligatoriamente aquí en en las tortas de la barda que están aquí en la mera zona de centro de Tampico en frente de las plazas hijas y este pues a un lado de las vías también a un lado de las vías en frente de de lo que ahora es antes era la aduana y ahora es un museo que puedes entrar ahí temprano porque ahorita ya no ahorita ya está cerrado pero si este Tampico es una de las mejores zonas que tiene la mejor gastronomía de Tampico digo de 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 México de México o sea es que güey yo amo Tampico odio a su gente pero amo Tampico o sea me encanta y gastronómicamente dicho por expertos en la cocina realmente se puede luego luego se pelean se pelean por la gente ahorita íbamos a ir a las estábamos pasando por aquí y nos querían jalar para que fuéramos a las de al lado pero pues no ya sabíamos que íbamos a venir aquí a las bravas aquí estamos en tortas bravas y vamos a probar la torta ahorita vamos a hacer un pequeño enfoque a la torta para que vean de qué se trata vamos a probarla realmente para mí es muy difícil comerme la torta porque no sabes por dónde llegarlo o sea tienes ingredientes por acá tienes ingredientes por todas partes realmente a veces es no y es que esto es la sencilla güey si te compras la especial o sea está retacada se te deshace toda hay todavía una más gorda hay una más más gordota más grandota que lleva la doble porción de esto o sea realmente te digo yo no sé por dónde yo le puedo dar como los perritos le puedo dar vueltas y vueltas y vueltas pues a ver dónde le voy a dar el jegue hasta que me decido entonces ahorita vamos a ver cómo sale esto todavía no le pongo la salta porque no me quiero no quiero verme enchilado pero por ejemplo esto yo siempre lo quito para poder darle una buena mordida y vamos a dársela no me juzguen por cómo como ya se ha acabado la torta verdín opiniones ya me la acabé este ando lleno le eché salsa le eché chicharrón seco le eché casi el refresco ya también ya que se me lo acabo pensé que no me iba a llenar pero si me llené se ve súper llenadora esa torta me la dieron bien chida le reitero lo mismo vénganse aquí a Tortas Bravas están muy buenas las tortas recomendación Tortas Bravas que están aquí frente a la plaza hijas de Tampico justamente en el lugar donde se crearon estas tortas de la barda tan icónicas de este puerto Jaibo 55 pesitos pierdanle el amor se chingan una torta bien rica pueden venir con su familia con su amigo con su amigue con quien quieran pueden venir y se la van a pasar bien chido comiéndose una tortita de la barda bueno como pueden ver allá está la aduana allí en el fondo se ve y allí están los puestos de las tortas donde nacieron estas tortas de la barda y pues por ahí puedes cruzar a la aduana acá de este lado tenemos el mercado en el que estábamos hace un momento comiendo las empanadas de salpicón y pues esto es la plaza hijas de Tampico ahora estamos en este puesto en el que venimos a comer cachetadas que es este icónico platillo que también es muy originario de aquí de Tampico y déjenme contarles un poco de cómo están preparadas estas cachetadas según mi investigación es un taco doblado relleno de frijoles y carne deshebrada acompañado de lechuga queso tomate y cebolla en este caso tenemos cebolla lechuga aguacate y queso no, si ahí está el aguacate o no las pedimos esta vez sin aguacate y según mis fuentes se les llama así por la forma en que se preparan ya que es un ritmo muy rápido es como fetear los ingredientes de una manera rápida en el comal y con movimientos rápidos se voltean bueno y ahora aquí Miguel nos va a hacer el favor de probarlos porque como mencioné anteriormente en este video no como carne y están hechas con carne así que prueba prueba es tu primera vez probando es la primera vez que pruebo este platillo a ver pruébalo y danos tu opinión a ver que sea la mordida otra mordida otra mordida cátalo sí para que lo deguste bien para que siento todos los sabores para la salsa el Miriam no quiere a ver pásale el plato y pásale el micrófono sí chile de árbol sorry se ve bueno otra cosa muy característica son las zanahorias son por it que se le pone también esto para acompañar y bueno ahora sí pruébalos danos tu opinión tu degustación ahí voy como estudiante ex estudiante de gastronomía no recomiendo el plato como estaba mencionando en el video no mucha gente conoce la destaquita es también un platillo típico de esta ciudad de este puerto tan pequeño yo soy de Tura, Tamaulipas tropedo oh tropedo la verdad está muy bueno está muy rico porque se siente como que el frijol y la carne o sea no se siente como que carne dura se siente como que carne blanda fácil de masticar está bien al dorado la salsa no pica así al punto de que no la puedas comer está muy rico no nos hace más buena combinación está buena está muy rico y no se siente así como que extremadamente grasoso a pesar de estar frito ¿calificación? calificación pues como no estuve en todo el video pero sí le doy una buena calificación como un 8.5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!